Muy buenos días, don Julián, obispo de Oaxaca. Muchas gracias primero por recibirme con tal agilidad. Nada más. Y decir que me estoy reencontrando muy gratamente con Oaxaca, de donde yo salí con 13 años por motivos de estudios. Después de un pequeño paréntesis, me he pasado como 40 en Madrid. Y esto es revivir algo que tenía yo muy escondido. Lo que ha sido la Semana Santa, la fiesta de Santa Orosia, la práctica religiosa, las actividades con los sacerdotes y, en definitiva, esta oferta tan inmensa de actividades que ofrece esta pequeña, pequeña gran ciudad. Me gustaría saber y poder compartir con los que siguen este YouTube cómo ve el obispo de Oaxaca esta diócesis como pastor. Oaxaca es una perla dentro del Pirineo, no solamente la ciudad, sino toda la diócesis. Una diócesis extensa en geografía y en localidades, intensa en historia, rica en paisaje y favorecida y bendecida por el Señor, por sus feligreses y por sus visitantes. Somos pocos los sacerdotes. Hay una escasa presencia de vida consagrada, pero muy eficaz y muy fecunda. Tenemos unos reglares bien formados y comprometidos y recibimos muchas personas que vienen como peregrinos o como turistas, tanto en el invierno a las estaciones de esquí como en el verano, porque la diócesis disfruta de un tiempo excepcional. Como diócesis experimentamos la triple herida, que es también frecuente en otras diócesis, el envejecimiento, la despoblación y la dispersión. Las personas se van haciendo mayores, hay una enorme despoblación, porque en el momento en que los jóvenes tienen que realizar estudios universitarios los han de hacer fuera de la diócesis y la dispersión geográfica también nos condiciona. Pero eso no significa que sea un obstáculo para nuestra tarea evangelizadora que realizamos con gratitud respecto de nuestro pasado noble y digno, con pasión en este presente y con mirada esperanzadora hacia el futuro. Tenemos recursos personales muy limitados, pero una gran ilusión y nos dejamos llevar, lógicamente, por la fuerza del espíritu, que es el gran protagonista de la evangelización. Una diócesis fecunda, una diócesis con historia, una diócesis también con futuro. Pues haciendo memoria de la gran extensión de esta diócesis de Jaca, como 6.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, más los de Huesca, obispo de Jaca y Huesca, que tengo delante de mí de 4.500, quizá más, y una población de unos 120.000 habitantes, como una persona puede bilocarse, multilocarse para atender en proximidad a tantas personas en esa región de España, en esta región de España vaciada. También ayer recibía una separata de un amigo que hablaba de la iglesia vaciada. En octubre del año 2001, fallecieron dos grandes obispos. El día 18, don José María Conged Arizaleta, obispo de Jaca. Y cuatro días más tarde, el día 22, don Javier Osés Flamarique, obispo de Huesca. Estaban ambos internados en la clínica universitaria de Pamplona, separados por una pared. Enfermos que reconocían su situación ya terminal. No se podían visitar y se decían uno al otro, nos veremos en el paraíso. Y a partir de aquella doble defunción, la Santa Sede dispuso que don Juan José Omeya, entonces obispo de Barbastro, se encargase como administrador también de estas dos diófesis. Un trabajo ingente, un trabajo también fecundo, porque todavía se conserva un grato recuerdo de su presencia, de su vida y de su misión. Posteriormente fue nombrado don Jesús Sanf Montes, obispo de Huesca y obispo de Jaca, manteniendo la independencia de las diófesis, pero vinculándolos en la persona del obispo. Dos diófesis unidas in persona episcopi. Todo está manteniendo su autonomía, dos curias, dos cabildos, dos catedrales, dos consejos presbiterales, dos consejos de pastoral, dos colegios de consultores. El vínculo es justamente el pastor. En el año 2011 vine a Huesca y a Jaca como sucesor de don Jesús Sanf Montes, que había sido nombrado arzobispo de Oviedo. Él también atendió, desde Oviedo, ambas diófesis como administrador. Es una situación, por tanto, que se prolonga ya 21 años. No es la situación ideal. Todos hubiésemos deseado que se mantuviesen dos diófesis con dos obispos, pero esta es la realidad, que es bastante conocida en Italia y que también en España tiene ahora una situación semejante con el obispo de Salamanca, que es también obispo de Ciudad Rodrigo. Las dimensiones geográficas obligan a numerosos y frecuentes desplazamientos. Obligan a estar constantemente en la carretera, subiendo y bajando el puerto de Montrepos. Todos se hacen con agrado, porque los paisajes son magníficos. Su servidor ha visto espléndidos atardeceres, extraordinarios amaneceres. Verece la pena visitar todos y cada uno de los rincones de ambas diófesis y estar cerca de las personas, especialmente de los más sencillos, de los más necesitados, de los más vulnerables. Porque aunque haya una enorme extensión, también hay una enorme necesidad de recibir el mensaje, la buena noticia. La región, ciertamente, está vaciada y las iglesias, desgraciadamente, también se vacían, porque la población no está arraigada. No obstante, recibimos ese flujo constante de turistas que vienen, que conocen, que reconocen, que aprecian, no solamente la naturaleza, sino los valores, la historia y el trato, que en Aragón se dispensa a cualquier persona. Las dificultades, pues, son grandes, pero al mismo tiempo, el empeño y la ilusión son crecientes, porque merece la pena, en este contexto en que vivimos, seguir siendo testigos del Evangelio. En cada corazón humano late una ansia de Dios, una búsqueda. Pero es que la característica del cristianismo no es que nosotros busquemos a Dios, sino que Dios nos sale al encuentro. Y Dios ha escrito como dos libros, el libro de la Sagrada Escritura y el libro de la Creación. Quienes no tienen la oportunidad de conocer muchas letras, quienes no son personas instruidas, quienes solamente pueden escuchar la palabra, pero a lo mejor no la pueden retener en su memoria, tienen también la capacidad de leer ese otro libro, el de la Creación, en el que Dios nos deja su firma, su huella. Cuando paseamos, cuando salimos al contacto con la naturaleza, sencillamente cuando lanzamos nuestra mirada hacia el cielo, descubrimos una presencia que nos rodea. Santa Teresa del Niño Jesús decía que la oración es la mirada del corazón. Si miramos con el corazón, observamos que Dios no nos deja, que aunque la naturaleza nos está hablando constantemente de Él, y aunque la Sagrada Escritura nos presenta su revelación, y podamos prestar oídos sordos a esa doble alocución, siempre tenemos la seguridad y la confianza de que Él camina a nuestro lado. Nos anima, nos impulsa, nos conoce, nos reconoce, nos llama por nuestro nombre, nos bendice, y agradece cualquier signo de reconocimiento y de alabanza. Nosotros, a través de la oración, que no solamente es petición e intercesión, sino también contemplación, acción de gracias, tenemos oportunidad de valorar que Dios camina junto a nosotros, y que ahora, en esta etapa que estamos viviendo también con intensidad, en este camino sinodal, estamos realizando un proyecto común, cada uno según su responsabilidad, cada uno a partir de la iniciativa de su propio bautismo, para crecer en comunión, en participación y en la pasión por la misión. Crecer entre nosotros en relaciones, tejidos, de fraternidad, construir sociedad, ser más participativos, escuchar, dar oportunidad a que las personas se expresen y se manifiesten, porque la tarea acuciante de la misión nos llama a desprendernos de muchas inercias y a caminar seguros, confiados en el Espíritu que nos guía. Pues muchísimas gracias, don Julián, pastor, obispo en salida. Muchísimas gracias a ti. Bienvenido a esta que es tu casa, siempre la has tenido en el corazón. Aquí tienes tu familia, aquí tienes tu historia, y esta es también tu historia compartida con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.